Bienvenidos amigos y amigas a su canal, siempre en movimiento. Enrique Anaya, abogado de la minoritaria oposición al gobierno del presidente Nayib Bukele, ha realizado fuertes declaraciones en las que asegura que los salvadoreños hemos perdido derechos fundamentales. Anaya, ha señalado que en El Salvador se ha perdido el derecho a la libertad de expresión, afirmando, tenemos miedo de hablar, ya perdimos un derecho básico, la libertad de expresión ya la perdimos. Sin embargo, la realidad para la mayoría de los salvadoreños parece ser muy distinta a la descrita por Anaya. A pesar de las críticas de la oposición, muchos ciudadanos expresan sentirse más seguros y tranquilos gracias al plan control territorial implementado por el gobierno de Bukele. Este plan ha llevado al encarcelamiento de miles de pandilleros que, durante años, habían sembrado el terror y la violencia en las comunidades, negando el derecho a la vida a muchos salvadoreños trabajadores y honrados. La percepción de seguridad ha mejorado notablemente en el país, con informes de disminución en los índices de criminalidad y un ambiente de paz, que ha permitido a las familias retomar actividades cotidianas, sin el constante temor a la violencia. Las voces de los ciudadanos agradecen estas acciones, destacando el impacto positivo del plan control territorial en sus vidas diarias. Mientras que la oposición, representada por figuras como Anaya, critica la gestión actual y expresa sus preocupaciones sobre la libertad de expresión, es evidente que muchos salvadoreños están experimentando una mejora significativa en su calidad de vida. La satisfacción de la población con las políticas de seguridad del gobierno, refleja un contraste con las afirmaciones de la oposición, subrayando una divergencia en las experiencias y percepciones de la realidad en El Salvador. Aunque Enrique Anaya y otros miembros de la oposición insisten en que se están perdiendo derechos fundamentales, la mayoría de los salvadoreños parecen estar disfrutando de un periodo de mayor seguridad y estabilidad. El plan control territorial ha sido un factor clave en este cambio, ofreciendo una esperanza renovada para un futuro más seguro y próspero para todos en El Salvador. Imagínense, ya perdimos cuántos derechos no perdimos ya con este reino. El primer derecho que ya perdimos es el derecho a hablar. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo, dice, de comentar con otras personas, ven el reportaje del día de ayer de un medio electrónico donde la gente dice, mire, no nos quiero hablar porque si mataron a mi hijo, a mi hijo está preso, todo esto. El primer derecho que ya perdimos ha sido la libertad de expresión. Ya perdimos el derecho de acceso a la información, ya perdimos el derecho al defensor, ya perdimos el derecho a que los privados de libertad, que las familias puedan ir a ver a los privados de libertad, el derecho a la defensa. O sea, que no nos afecte a veces individualmente no significa que nos afecte. Vamos a ver, si de los casi, o seguro ya ha pasado unos 80 mil detenidos en el régimen de excepción, ¿cuántas de esas personas han sido ilegalmente detenidas? Las personas ya están afectadas. Y nosotros mismos ya estamos afectados. Ya tenemos inclusive miedo de hablar. Ya perdimos un derecho básico, la libertad de expresión, ya la perdimos. Hablando del régimen de excepción, crees que era probable, es que ahora con lo que quieren hacer, con la reforma al artículo 248, podrían inventarse cualquier competida. O sea, insisto, yo sé que las personas pensamos a veces que no, eso no va a pasar. Me recuerdo que cuando Bukele en el 2020 invadió con militares de la asamblea, diplomáticos, miembros del corte, me decían, sí, pero me ha de que el presidente es caprichoso, me decían, pero no va a pasar la regla, la línea roja de la reelección. Y yo les decía, por supuesto que sí, esa es la historia humana. O sea, cuando hay un autócrata, siempre, él, si otro no lo detiene, él no se va a detener. Y efectivamente así pasó, ¿no? Así pasó. Es decir, digamos, suponte, pues sí, durante la pandemia, durante la cuarentena, que tuvimos, de hecho, tuvimos un régimen de excepción, porque la gente la detenían en la calle, ¿no? Para encerrarlo en los mal llamados centros de contención y que se enfermaran, ¿no? Es, ahí la gente también fue afectada. O sea, ya estuvimos afectados, ¿no? Lo que pasa es que no, no lo, no, los que no lo han vivido, dicen, no, no, no nos va a pasar. Sí le puede pasar a cualquiera. Les digo, ¿qué fue midiendo ahí bukele? Pues a ver, ¿hasta dónde la gente aguanta que los policías y los soldados, a ver, ande llevando, va? Entonces, iba midiendo a ver hasta dónde la gente aguantaba, pues, y por supuesto, ya no se le detuvo. Y hoy no se le va a detener. El único que lo va a poder pagar va a ser, eh, que, dependiendo, no tenemos la bola de cristal, dependiendo de las circunstancias en el país, tanto económicas, sociales, políticas, pues, y del apoyo de la comunidad internacional. ¿De qué va a caer el régimen? Va a caer el régimen. ¿Por qué? El Salvador, históricamente, no ha sido un país de dudas largas, muy largas. Hola amigos, el motivo de este video es para hacerles ver que he caído en la insuficiencia renal, y pues, me están haciendo la hemodiálisis y por favor. Esta es la historia de un youtuber salvadoreño que necesita hoy de ti. Bendiciones amada familia de corazón para apoyar al salvador chivísimo que está sumamente enfermo, y me gustaría que ustedes nos apoyaran por favor de corazón, abriendo un espacio pequeñito ahí en su plataforma, y me gustaría que ustedes nos apoyaran. Alex Box 25, siempre en movimiento, Chunya, Joseph Isaac, la minuta SM, fe y política, el inicio candero, el salvador chivísimo, quiero salvador. Bendiciones a todos. Aquí les dejo varias formas de ayudar si ustedes gustan, de colaborarme, de donarme, aquí les queda abajo, si lo pueden hacer, gracias, de antemano. El salvador chivísimo, Alex, se lo agradece. Esta es una colapsia de hierro salvador.com.